¡Bienvenido! Zeus es el padre de los dioses y los hombres y gobernaba al panteón del Monte Olimpo. Sus atributos incluyen el águila, el toro, el roble y el trueno. Bueno, pues es el juego que veremos hoy en Twin Strike de la familia de desarrolladores IGT. Y se ambienta en la antigua Grecia, así que tiene a Zeus como su gran protagonista. ¿Quieres ver más? ¡Vamos! Twin Strike es una máquina de seis rodillos y cinco líneas de pago. Debes tomar en cuenta que se ubica dentro de la categoría de volatilidad alta, por lo que si tienes la paciencia necesaria puede ser recompensado con grandes premios que no se ven en otros juegos. El símbolo que más paga, por supuesto, es Zeus, el dios del trueno. Después de Zeus, los siguientes símbolos con mayor pago son el caballo Pegaso, la lechuza, el carnero y el toro. Por último están las uvas, un casco de soldado griego, el arpa y una columna. Los rayos en este juego tendrán la función de Wild y sustituirán a cualquiera de los otros símbolos, excepto al Partenón griego, que es el símbolo de bonos. Vas a notar que tres o más símbolos de bonos del Partenón en cualquier posición de los rodillos activan la notificación de juegos gratis. Estoy segura que con sus espectaculares gráficas, alta volatilidad y la gran posibilidad de conseguir bonos de juegos gratis, Twin Strike de IGT se convertirá en una de tus favoritas en tus visitas a Caliente Casino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!